Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como mamá Cada mañana hago el intento para olvidarte de lo que pasa Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez conmigo Nunca fue tu motivo que persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Como una raca para siempre Un amor del corazón que alguien me jude Que se vea tu gente Ando buscando entre la gente Que me quite este dolor Tanto alguien que me quiera por siempre Que me hace ser real y ver cómo soy Que sea alguien que me dé tu cariño La que sea venganza Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador último me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que también me diga Que también me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Que alguien que me quiera por siempre Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Como se arranca una pena de todo y invita una vida Como se arranca una pena de todo y invita una vida Porque la felicidad para mí Parece que está por mí Que tenga la contestación Que ha visto el sillón Que lo diga Que alguien que me quiera por siempre 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 Que alguien que me quiera por siempre